Buen día peque amigos, bienvenido a nuestro segundo día de enseñanza con el tema basado metales usados en el santuario. El día de ayer estuvimos leyendo la historia que corresponde a este tema, pero hubo palabras que en lo personal me trajo confusión, es por eso que en este día te traemos el peque diccionario, conociendo el significado de algunas palabras. Vamos peque amigo, corre por tu pluma y tu cuaderno para que tomes apuntes. Comenzamos. Basas, es aquella base o asiento sobre el que se pone una columna o una estatua. Capiteles, pieza decorada con molduras o esculpida colocada en una columna por la parte superior. El material que se usó para hacer los capiteles fueron la plata. Censo, es un conteo y registro de un pueblo. En el Antiguo Testamento habla de tres diferentes ocasiones cuando se tomó un censo formal. Uno de ellos fue en el monte Sinaí, poco después que los israelitas salieran de Egipto. Empadronados, son aquellas personas que viven en cierto lugar y que han sido contadas mediante un censo. Estacas, es un objeto largo y afilado que se clava en el suelo. Ayuda a sujetar la tienda al terreno. Fundir, significa derretir mediante el fuego y licuar los metales para después vertirlos en moldes y darle forma. Este proceso se usó para hacer las basas y los capiteles del santuario. Ciclo, era una unidad de peso usada entre los judíos. Así como nosotros usamos el kilogramos y los gramos, para ellos era el ciclo, pequeamigos. Con el tiempo, el ciclo se convirtió en una moneda de plata usada entre los israelitas. Esta moneda llevaba un peso de 11.4 gramos de plata. Talentos, en este caso, pequeamigos, no se refiere a una moneda, como en alguna de las parábolas que contó nuestro Señor Jesucristo allá en el Nuevo Testamento, sino a una medida de peso que se usaba para pesar metales preciosos. Ahora, pequeamigo, que ya conoces el significado de estas palabras, tenemos una tarea para ti. En este día, vuelve a leer Éxodo capítulo 38 de los versículos 24 al 31, pero ahora teniendo en mente el significado de las palabras que vimos en este día. Recuerda compartir este vídeo para que tus amiguitos también puedan aprender al igual que tú. Se despide con mucho amor, tu hermana Mayra Espinosa. Dios te bendiga.